Uy, casi me olvido Atento, atento que en este video vas a tener Uno o más números del sorteo Si, te lo voy a dejar acá arriba El sorteo que estoy haciendo de las dos camisetas de fútbol Así que, vamos a verle Muy, muy buenas a todos Bienvenidos de vuelta a mi canal Si, como siempre, domingo Video tutorial, video de entrenamiento Y este video va para Luis Felipe, que me dejó este comentario En el video anterior Que quería un video de como patear Con potencia Así que, gracias Luis Felipe por comentarme Un saludo para toda la gente de México Ya que sos de allá Así que este video va para que todos aprendan a patear con potencia Lo primero que les tengo que mostrar Es con qué parte tenemos que patear del pie Así que, bueno, vamos a agarrar nuestro pie hábil El que más pateamos al arco Y vamos a mirar la parte de arriba Esta parte Que es toda la parte del empeine Bueno, vamos a notar Si quieren pueden tocar conmigo Y notar que hay una parte que está un poquito más dura y levantada Es como que hay un huesito ahí Ese huesito es con el que tenemos que patear Y si se dan cuenta Es de la mitad del pie Un poquito hacia el lado interno del pie Porque del lado externo nunca vamos a poder patear así con potencia Porque el pie se va a doblar Y te puede llegar a lesionar Así que ya que tenemos la mitad del pie Y tenemos del lado un poquito interno Sería este sector Esta parte, acá donde está el símbolo de Messi En esta parte es donde vamos a patear con potencia Después a la pelota le tenemos que pegar del centro también Un poquito para el lado interno Pero siempre en el medio Y un poquitito para abajo Para que la pelota suba un poco Y no vaya al ras del piso Que eso es un poquito más fácil para el arquero Así que el tiro perfecto para pegarle con potencia Sería pegarle así Y ahí en la pelota En el medio de la pelota Paso a mostrarles como sería bien fuerte Y centrado el tiro Para que salga bien con potencia En este momento en Miami Hay muchísimo viento Pero bueno voy a mostrarles Como sería el tiro Espero que el viento no me mueva la pelota Ok Así sería un tiro con potencia Fuerte Y sería un poquito más esquinado Para que sea imposible para el arquero Es muy importante que les aclare algo No siempre vamos a tener el tiempo De hacer 4 o 5 pasos para atrás Para pegarle con potencia Porque en el partido nos queda Donde nosotros pongamos la pelota Pero tenemos que pensar Que siempre tenemos un defensor cerca Que nos está molestando Marcando y queriéndonos sacar la pelota Así que lo que tenemos que hacer es Llevar la pelota siempre al pie Y en el momento que el defensor Se distrae un segundo La tiramos un poquito larga Y nos acercamos con 2 pasos rápidos Y le pegamos fuerte Como recién les expliqué Así que yo te recomiendo Que vos lo practiques Pero siempre lo practiques en movimiento Porque con pelota parada Es mucho más fácil Porque no tenés marca Es un tiro libre Y eso no hay problema Pegarle fuerte y bien El tema es cuando estás en un partido Y estás bajo presión O estás aguantando la pelota Si te gustó el video de hoy Obviamente no te olvides de suscribirte Esta semana se suscribieron Más de 40 personas Que para mí es un montón Muchas gracias Y es más Me hablaron gente de Uruguay Paraguay De México Una locura Una locura Lo que estoy logrando Me encanta Gracias a ustedes Todo esto lo estoy haciendo Con mucho amor Así que no te olvides De suscribirte Dale like Y comentarme algo abajo Obviamente me podés comentar Que te gustaría ver En los próximos videos Como hizo mi amigo Luis Felipe de México Que me comentó Y por eso le traje este video Así que sin más Te dejo por el día de hoy Y como te digo siempre Nos vemos en el próximo video